¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer que las tablas se vayan numerando de forma automática en Word. Ya que tienen ahí su documento, necesitan buscar la opción que dice Referencias. Aquí miren, para esta inicio nada más le doy clic en Referencias y donde dice Insertar Título, aquí le dan un clic. Les va a aparecer las opciones que dice Rótulo, nada más hay que escoger la que los ocupe, ecuación, ilustración o tabla. A mí la que me interesa ahorita pues es la de tabla, le damos Aceptar y ahí está. Muy bien, si a ustedes no les gusta ese tipo de letra que tiene definido el formato, pues nada más hay que, aquí le pueden aumentar. Por ejemplo, son las opciones más rápidas que tenemos, que si queremos darle otro mayor tamaño, que a lo mejor les gustaría cambiar el tipo de letra, pues también lo hacen en esta parte. Y en la opción, aquí donde dice Descripción, le dan clic derecho y van a poder modificar ese estilo, pero ya con las opciones más avanzadas. Bueno, aquí me llevo a la misma, déjenme volverlo a intentar, aquí donde dice Estilos y Modificar. Bueno, ahora sí, ya se abrieron todas las opciones, por ejemplo, a mí me interesa que esté centrado, que a lo mejor no haya itálicas. Y podría ser que ustedes quieran que haya más espacio antes y después del párrafo. Bueno, pues nada más hay que moverlo en esta parte. Y también, si les interesa, pues de una vez cambiarle el color de la letra, le voy a dejar en negro. Y bueno, pues de una vez negritas, vamos a subirlo hasta 14 para que se vea. Y en esto dice actualizar automáticamente en caso de que ustedes ya hayan avanzado más en su documento. Entonces nada más le doy Aceptar y ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí nada más le voy a dar el nombre de, por ejemplo, Descripción de Sistemas de Medicina. Vamos a darle así mi título. Esa es mi primer tabla. Y ahora, para la segunda tabla, pues nada más vuelvo a repetir, Aceptar Título. Aquí está ya la, el, cómo se llama la parte que es de tabla. Le damos Aceptar y ahí está, Tabla 2. Entonces aquí es ecuación de calor. Y se fijan, me sigue respetando el diseño que había escogido. Por ejemplo, aquí tengo otra más. Vamos a volver a probarla. Ahí mismo en Insertar Título, estoy en Tabla, Aceptar, Tabla 3. Si se fijan, ya no tengo, está recordando en cuál tabla me quedé o estar navegando también por el documento. Aquí le vamos a poner otro título, nada más. Ustedes ya saben que cuando estén haciendo su documento de verdad, pues tienen que tener mucho cuidado en esa parte. Bueno, pues esperamos que este video cortito y rápido les haya sido de utilidad. No olviden regalarnos un like si así fue. Y también suscribirse al canal para estar al pendiente de videos que vamos a estar subiendo relacionados con estas herramientas de Office. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Que estén muy bien y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.